Es lo último que se pierda. ¿Por qué? Porque asumimos que en la vida hay dificultades. Quien piensa que la vida es de color de rosa, ya sabemos todos que está muy equivocado. La vida nos presenta dificultades. Y justamente ahí es donde tiene un sentido importantísimo la fe. Quien piense que la fe es para que la vida te vaya bien, pues estás muy equivocado. Jesús murió en la cruz y Él mantuvo su fe hasta última hora. La fe mueve montaña y esto se demuestra hoy aquí. A pesar de la inclemencia meteorológica, a pesar de la no salida, el creyente está aquí poniéndose ante sus sagrados titulares. Sus sagrados titulares que lo que hacen es hacernos presente lo que estamos viviendo toda la Iglesia en estos días. El final de la vida de Jesús, un final dramático. Jesús, a pesar de todo, está dispuesto a dar la vida por nosotros, por nuestros pecados. Y aunque no salgamos a la calle, aunque no salgamos en procesión, el creyente está aquí. El creyente lucha con su fe. El creyente afronta las dificultades de la vida confiando siempre en Dios. Esto es la esperanza. Esto es lo que significa la Santísima Virgen de la Esperanza. Y el Cristo del Perdón y de la Veracruz significa la actitud que tendríamos que tener en la vida de restaurar nuestras relaciones. Todos somos pecadores. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el perdón, nos tenemos que dar cuenta que el perdón restaura las relaciones humanas. Por eso le pedimos al Santísimo Cristo del Perdón, que hoy nos preside, y a María Santísima de la Esperanza, que la fe no sea una cosa de superstición, sino que la fe sea una cuestión transformadora, que nos transforme, que nos ayude a ser mejores personas. Así que con estas indicaciones que he pensado en estos momentos previos, vamos a rezarle al Santísimo Cristo del Perdón y de la Veracruz. Señor Jesús, Tú que pusiste la confianza siempre en el Padre, que fuiste capaz y estuviste disponible a estar dando la vida por nosotros, te pedimos, Santísimo Cristo del Perdón y de la Veracruz, que tu rostro nos ilumite. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras esperanzas, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejes caer en la situación y en el reno de la amada. Y a ti, Madre, Santísima Virgen de la Esperanza, Tú sabes que nuestra fuerza a veces flaquea y nos invade la desesperanza, el dolor, el sufrimiento. Por eso, te pedimos, María Santísima de la Esperanza, que Tú seas nuestra fortaleza para seguir siempre a Jesús como Tú lo hiciste hasta el final, hasta el pie de la cruz. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Viva el Santísimo Cristo del Perdón y de la Veracruz. ¡Viva! Viva María Santísima de la Esperanza. ¡Viva! El Señor esté con vosotros. Con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre todo a vosotros. Amén. Que nuestra fe nos siga ayudando a luchar en la vida. Amén. Amén.